De septiembre de 2020 a junio del año en curso se han presentado ante el Instituto Nacional Electoral 134 denuncias en materia de violencia política en razón de género, de las cuales se determinó la incompetencia en 93 de ellas. En Quintana Roo se suscitaron dos casos, a Luis Gamero Barranco le retiraron la candidatura al alcaldía de Otompe Blanco de Morena, al considerar que ejerció violencia política en razón de género en contra de Yenzune Tínez. En tanto, Keisajanix Alaniz le retiraron la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez al incurrir en violencia política en contra de la mujer en razón de género, en contra de la alcaldesa con licencia Mara Lezama Espinosa. La mayor parte de las denuncias fueron de candidatas a diputadas federales, seguidas de militantes de partidos políticos 15 y candidatas a presidencia municipal 13, con lo que se confirman dos grandes tendencias, que en el foco de la violencia es en el ámbito local e intrapartidista. Evita lanzar alertas que permitan atender los casos, ya que advierte un incremento considerable en la violencia política a pesar de los avances en la materia. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.